¿Qué onda, banda? Como lo prometimos, hoy sábado 24 de octubre, creo que son como las 12 pasaditas, me dice aquí este güey. Vamos al evento del homenaje al pistache, al jamaicón y al tetos. Nomás que se nos hizo un poquito tarde y nos equivocamos de bajada, pero ahí vamos en chinga, corre y corre. Ok, nos checamos más al ratito, pónganse bien abusados, bien atentos, ahí va el David saludándoles. Buen día para todos cabrones, échenle huevos a todo lo que hagan, buena vibra, yamble. Amigos, tarde, pero llegamos, tarde, pero es mi sueño, como se dirán, llegamos aquí ya al club, vamos a ver qué tal nos depara el peir en el cuadrangular, a ver cómo nos tratan de quedarme. Y ya estamos aquí, como les prometimos, llegamos al club interior algo tardecito, pero ya estamos aquí. Estamos viendo que ya están preparando lo que viene siendo la comida, nada más al rato. Estamos aquí ya reservados para los equipos que van a estar en esto del cuadrangular. Como vemos, para que nos crean, ahora sí ya estamos aquí, llegamos, pero a duras penas por hoy llegamos. ¿Qué es lo que ya viene siendo? En lo que ya viene siendo, ya está el partido de fútbol, el primer partido de fútbol que está jugando club imperio contra el Atlas. A los que estamos viendo, ya hay muchos medios, hay muchos amigos de los amigos, hay mucha gente de comunicaciones. Ya empezamos a ver mucha gente conocida de fútbol, está Negro Medina, podemos ver a Magdaleno, podemos ya interactuar un poco con los amigos de Cristache Torres. Hay mucho, mucho, muy, muy ambiente, apenas está empezando, esperemos que se ponga mucho mejor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 muchas gracias y estamos con el crudo vamos a hablar de aquí seguimos ya acabó la final de aquí del cuadrangular que ha sido el homenaje a las mejores leyendas de aquí del club imperio estamos con el señor donde señores pues aquí contentos felices de estar de ser parte de un homenaje a grandes aquí del imperio por nombrar pistache torre no jamalcón mercado hay muchísimos que por ahí se me olvida alguno pero contentos de ser partícipe de este homenaje para ellos y aquí realmente desarrollando pues ya lo que nos queda de fútbol pero aprovechando de muchas ganas y felices de estar en este homenaje no señorón se va a lo mejor el físico pero la calidad nunca se pierde eso es eso sí más que pues en la final hubo otras grandes jugadas buenos goles y buen fútbol entonces la afición pero sale contenta porque que vimos todos los días bueno señor cómo es cómo ve el ambiente cómo ve el festejo pues el festejo sobre todo es es buenísimo importante para los homenajeados y todos los que venimos y nos fuimos contentos para ser partícipes de ellos y aparte pues ahorita voy a tomarte un agua fresco un refresco o cada quien lo cada quien lo que quiera dar cada quien lo que quiera una cervecita un tequilita pero sí de hecho como se dice vida nada más hay una y lo más importante de esta vida es disfrutar trabajar comer beber un poco de bebida lo que cada quien le guste y eso es lo más importante sonreír y seguir que dejar que la vida siga y que seas lo más feliz que se pueda señor lo hemos visto muy activo en el tiktok oh pues es pues tanto tanto ahí en el twitter andaba muy activo pero últimamente ya se apagó me aparté un poquito y hace poco subasté una chamarra de cruz azul de 96 que fue parte del campeonato 97 a beneficio para de perros y tantos calleteros entonces ya se entregó el dinero gracias a dios digo salió poco porque para mí la chamarra vale muchísimo pero salió mucho por tantos por tantos proyectos para el beneficio de los perritos que bueno que bueno señor pues señor un gusto verlo aquí lo he visto pasa por mi casa seguramente este un gusto verlo aquí ver que juega el cual es como gracias señor como les digo se va a la disposición mas no se va a la calidad no pues hay que seguirle echando ganas y disfrutar la vida que es lo más importante los amigos y el fútbol pues realmente el fútbol es maravilloso y pues nos une a todos muchas gracias señor gracias saludos a todos igual estamos aquí seguimos con el señor Lupillo Castelleda ya nos regaló unas palabras cabrón seguimos aquí contagiando con el crudo cabrón ya lo último ya nos regalaron una cerveza de mallatitos como a la quiera amigo pero bueno estamos ya aquí con la persona que nos invitó a este evento con la que nos abrió la puerta del club con la que nos hizo partícipes de este evento de esta gran justa que se pudo haber hecho aquí la señora Lilia Delete señorita como estamos como ha visto el evento que organizadora aparte otras personas que tal vez en este momento ahorita nos podemos encontrar pero díganos como se siente ahorita en estos momentos pues me siento muy orgullosa y gracias que me pidieron y así fue a mi amoydito Quisache Torres y a Jamaica viven hacia el centro primero como saben probablemente no pudieron acompañarnos las dos personas y yo en el problema no salieron pero mi amoydito estaba súper contento orgulloso algo que la verdad yo siento algo indesculpable para mi muchas gracias por haber asistido señorita señora señorona más bien que se siente como 10 hijos la comparten pero señorona con la pregunta que les he hecho a todos que se siente tener los colores azul y blanco de corazón tatuados no se que se siente como un imperio para mi los colores significan mucho porque de aquí salieron mis dos abuelos mi abuelo Chita Andrete fue campeón con el Atlas mi abuelo Quisache Torres no salió campeón pero mi padre también me dijo a mi Tandrete y venir aquí al club es como cada domingo los sábados ver a mi esposo jugar a mi hijo es ya como una tradición que hemos venido a traerlos y la doctora y hasta aquí estamos todos como familia se le llenan los ojos de lágrimas se le hacen una garganta pero muchas gracias por habernos compartido su casa gracias a ustedes gracias a ustedes hay muchas cosas que tenemos que compartir ahí vamos a andar siempre para tener con ustedes no queda más que decirles muchas gracias a todos ustedes por abriendo las puertas del club las puertas de este evento nada más que decirles gracias muchas gracias a ustedes saludos a todos adiós señores seguimos aquí potoreando con el crudo casi lo último vámonos échenle buena vibra venga ya pues tanto yo como Manuel espero que les haya gustado mucho este video ya saben que si fue así pues compartanlo suscríbanse activen la campanita y pues que más comenten comenten porque es muy importante que cometen pasenla rico disfruten la vida vivan al cielo buena vibra yambles